A Wimes estará presente en la sexta edición de la Feria Insular Gran Canaria Me Gusta 2019, promovida por el Cabildo Gran Canaria y organizada por la Institución Ferial de Canarias, INFECAR. La cita anual de los productos de la isla, de su turismo local y cultura popular, se celebrará en las instalaciones de INFECAR desde mañana viernes 15 hasta el domingo 17 de febrero. Diferentes iniciativas del municipio de A Wimes aprovecharán la Feria Gran Canaria Me Gusta para dar a conocer su oferta, promocionando las artesanías de palma, los quesos, el vino, el aceite de oliva virgen extra, el cochino negro, así como diferentes platos de nuestra gastronomía. En este evento participarán el Ayuntamiento de A Wimes, la Empresa Pública Turismo Rural A Wimes, Salinas Boca Cangrejo, Aceite El Edén de Oléico, Café de A Wimes, representado por el Museo Gastronómico Aragüeme y Cerveza Artesanal Jaira. El Ayuntamiento de A Wimes, con la colaboración del sector de la restauración del municipio, dinamizará una muestra de cocina y degustación de caracoles que tendrá lugar el sábado 16 de febrero a las 5 de la tarde en el Pabellón 6. En esta iniciativa colabora el Bar San Antón y Bar El Lagarto. La Feria Gran Canaria Me Gusta abre las puertas a todos los productos de la isla con el objetivo de darlos a conocer al público gran canario y dinamizar el consumo interior. Esta sexta edición acogerá un intenso programa de actividades y más de 100 expositores que se podrán visitar de 11 de la mañana a 8 de la noche el viernes y sábado y de 11 de la mañana a 5 de la tarde el domingo 17 de febrero. La apertura de la zona gastronómica será a las 12 del mediodía.